Bienvenido a un nuevo vídeo, vamos a continuar con el reto número 11 de la serie de AdventJS. En este canal publico contenido relacionado con programación, si te interesa considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más pues vamos a picar código. Bien, ya estoy aquí dentro de AdventJS en el reto número 11 que dice Vale la pena la tarjeta fidelidad de cine. Este mes hay un montón de peliculones en el cine. Entonces veamos qué dice. Este mes de diciembre hay películas súper interesantes en el cine y tengo que optimizar como gasto el dinero. Mi cine favorito tiene dos posibilidades. Entrada de un solo uso cuesta 12 por cada película, o sea 12 por ticket. La tarjeta de fidelidad cuesta 2.50 pero que cada vez que pagas sólo el 75% del precio del ticket. Lo mejor es que se acumula y cada vez que vas se paga el 75% del precio del ticket que pagaste la última vez. Ok, esto es acumulable. Ejemplo de cada una al comprar tres entradas. Entonces aquí la entrada normal la tenemos que es si fuéramos tres veces es 12 por 36. 12 por 3 son 36, pero si tuviéramos una tarjeta de fidelidad tendríamos lo que cuesta la tarjeta más 12 por .75, o sea le sacamos el 75% y ahora en la siguiente es 12 por .75 y esto nuevamente por el .75 porque es la segunda vez. Si fuéramos tres veces entonces sería la primera por lo que obtenimos del valor anterior por el .75 y esto nos daría un valor de 270 por tres veces que fuimos nada más. Necesito una función que al pasarle las veces que voy a ir al cine me diga si vale la pena comprar la tarjeta de fidelidad o no. Y aquí por ejemplo si vamos una vez, retornamos false. Mejor compra tickets de un solo uso. Si vamos 100 veces dice que mejor compra una tarjeta de fidelidad. La dificultad, la dificultad del reto está en encontrar una fórmula sencilla que nos diga el precio con descuento acumulado para las tarjetas de fidelidad. Pues vamos a la plataforma de Redlit y vamos a crear un nuevo fichero de 11.js, requerimos el archivo 11, listo ya lo tenemos. Nos traemos la función y aquí también unos ejemplos que simplemente es la función. Y las veces que pudiéramos llegar a ir al cine. Por ejemplo, digamos 20. Ok, entonces vamos a ocultar esto y vamos a ver primero el valor, obtener cuánto es el costo final si solo compráramos tickets. Para eso le voy a crear una variable donde voy a acordar el costo total del ticket. TicketsCost. Es igual a 12 por la cantidad de boletos de veces que voy. 12 veces, pues 12 boletos. Y en otro valor voy a guardar cuánto me cuesta la tarjeta de fidelidad. Cost, Fidelity, Cost. Y esto me cuesta 250. Entonces aquí detengámonos un poco y revisemos qué es lo que tenemos en los ejemplos. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos por cada iteración, por cada boleto, se vuelve a repetir esto. ¿Esto a qué nos suena o a qué se parece? Dos veces, tres veces el mismo valor, dependiendo de las veces. Esto suena a una función de exponente. Para eso, pues simplemente vamos a usar este operador de javascript. El operador de exponenciación. Que lo que va a hacer es multiplicar el mismo valor tres veces por, dependiendo de cuántas veces queremos asistir. ¿Ok? Entonces acá, para ello, vamos a crear un for. Puede ser un for, un for int. Y lo que vamos aquí a evaluar. Vamos a tener nuestro iterador con valor de uno. Porque va a ser nuestra primera vez. Y recuerda que un exponente con a uno siempre va a ser el mismo valor. Si lo pusiéramos en cero, nos devolvería un valor de uno y eso no queremos. Y mientras el iterador sea menor o igual a la cantidad de veces. E incrementamos el iterador. Ok. Entonces el costo de fidelidad va a ser igual. Vamos a cambiar esto por una variable de let. fidelidad, fidelity cause, más igual, va a ser a 12 por el valor de .75 elevado al exponente del iterador. O sea, de las veces que ya hemos ido. Si es la primera vez que fuimos, sería uno. Si es la segunda vez, esto sería tres veces. Si es la cuarta vez, esto sería cuatro veces y así sucesivamente. Multiplicado por sí mismo cuatro veces. Y esto multiplicado por el costo del boleto. Y es como le vamos a ir añadiendo costo a nuestro valor de fidelidad. Entonces vamos a imprimir que nos retorna esto. Console.load.fidelity.cos Y aquí ya, por ejemplo, vamos a estar obteniendo el valor. Por ejemplo, del primero pagaremos 2.59. La segunda vez, 2.65. La tercera vez, 2.70. Y así sucesivamente. Entonces vamos a retornar. Bueno, no vamos a retornar, sino evaluar si el costo final, después de las veces que fuimos al cine. ¿Es conveniente o no? Entonces aquí vamos a retornar la evaluación de la expresión. El ticket cost. Si el ticket cost es mayor al de fidelity cost, entonces retórname 2. Si no, false. ¿Qué quiere decir? Que si esto es mayor a esto, entonces no me conviene comprar la tarjeta de fidelidad. Pero si esto, pero si el fidelítico es mucho menor, entonces sí me convendría comprar esta tarjeta. Para este caso vamos a quitar esto e imprimir cuál sería la evaluación de este resultado. Estamos gastando mucho menos si fuéramos comprando por los tickets. Entonces, ¿hasta qué momento se vendría rentable? 25 veces tendríamos que ir para que sea rentable. menos 24. Entonces tendría que ser 24 para que sea rentable. 23. 23. No, pues sí. 24 veces tendríamos que ir para que sea rentable, al parecer. Entonces vamos a llevarnos nuestra solución a la plataforma. Y listo. Hemos pasado los test. Vamos a enviar nuestra solución. ¡Listo! Hemos completado el reto número 11. Bueno, pues hemos terminado con el reto número 11. Déjame tu solución en los comentarios y también compártela en las redes sociales para que aprendamos todos. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!